Cuando se tiene un querer como el tuyo Las horas se alejan, el tiempo es amigo Mi vida contigo, consigo algo mejor Serás sincero si lo propio es lo mejor Amor del bueno cada vez que te recuerdo soy feliz Y estando a tu lado me encuentro feliz Me basta y me sobra tu amor Al norte y al sur, al oeste y al oeste Declaro mi amor por ti Y estando a tu lado me encuentro feliz Cuando se tiene un querer como el tuyo Cuando se tiene un querer como el tuyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.